Hola a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Visarma, hoy vamos a hablar de Macos High Sierra, Macos, no Macos X, la X la han dejado atrás hace ya unos cuantos sistemas operativos y ahora es Macos a secas, lo que sería mayormente Mac Operating System, High Sierra, venimos del Sierra y ahora tenemos High Sierra, la Sierra todavía más alta, la Sierra de antes. ¿Cuál es mi experiencia con el nuevo sistema operativo de Apple? Pues tengo que decir que en mi caso particular no he notado absolutamente ninguna diferencia, cero, nada, nada. Sí, esto es así, esto es así porque lo digo, vale, trae muchas mejoras, vale, sobre todo a nivel interno, mejoras que no vemos estéticamente, es exactamente el mismo Macos que venimos teniendo desde hace bastantes años ya, vale, no vais a notar nada, tanto en su uso como desplazándose por sus menús, haciendo las tareas cotidianas que hacemos con cualquier sistema operativo, pero por debajo, por debajo en lo que no se ve, ¿no? En el código, en el kernel que llaman de los sistemas operativos, vienen muchísimas mejoras, muchísimas mejoras que no son apreciables a simple vista, aunque tres de ellas, concretamente, tres de ellas sí que deberíamos de apreciarlas, pero como ya digo, en mi caso, va a ser que no. Una primera, una primera que se puede apreciar, que esta sí que se aprecia, vale, es el nuevo códec de vídeo HVC o algo así, es un códec de vídeo que comprime, con la llave del 4K, y eso comprime los vídeos a la mitad, no solo los 4K, vale, los 1080 también, esto sobre maneras se nota cuando estás grabando no solo vídeos, también luego las fotos y eso, tienen también un nuevo códec que también permite comprimir las fotos a la mitad sin perder nada de calidad, es sorprendente, esto lo notas sobre todo cuando manejas estos aparatos móviles, estás grabando un vídeo y ves que te ocupa, pues nada, y que se ve, pero espectacularmente, vale, eso sí se nota, eso sí lo ves, sí lo puedes saber perfectamente cuánto pesaba un vídeo antes y cuánto pesa con el nuevo formato, que está adaptado ya tanto en iOS 11 como en MacOS High Sierra, ojo, en el Sierra anterior no, vale, pero las otras dos características más relevantes, que tienen este nuevo sistema operativo, pues realmente yo no las noto, vale, por una parte está Metal 2, Metal 2 es, no sabría cómo deciros, es la tecnología gráfica por antonomasia de MacOS, vale, es una tecnología que pretende ir un paso más allá en cuanto a capacidades gráficas de los ordenadores de Apple, que no es que sean limitadas en sí, porque al final las tarjetas gráficas y todo que se montan son básicamente las mismas que en PC, Nvidia o ATI, no tienes más historia, ¿no? pero digamos que el sistema operativo según está pensado más para trabajar que para viciar y jugar y todo el rollo no acaba de explotar bien o exactamente bien o sacarle todo el juego que puede permitir una tarjeta gráfica, vale eso en PC por contra, pues yo por ejemplo juego, prefiero más jugar a los juegos en PC a través de Bootcamp porque Nvidia actualiza sus gráficos permanentemente, aquí en Mac no tenemos esa actualización del sistema gráfico de la tarjeta lo cual hace que los juegos, aunque sean los mismos, siempre rindan mejor en PC que en Mac, vale tú coges pues eso, mítico Euro 3 Simulator que no tiene mayor cosa, pero tú ves que va mejor en PC esto es así y esto hay que decirlo y se acabó, bueno con Metal 2 pretenden palear un poco esa situación, ¿no? aparte traernos la realidad aumentada, la realidad virtual, acoplar poder o tener la posibilidad de acoplar tarjetas gráficas externas al ordenador ojito ahí, ¿eh? para no tener que abrir el ordenador, reemplazarla, no sé qué, si no es compatible, no sé qué más todo esto que está saliendo ahora nuevo de todas las tarjetas gráficas externas y tal pues ahora con Metal 2 este nos dará la posibilidad de conectar, pues mira, si yo tengo una pues ya podría tener dos tarjetas trabajando ahí a destajo, ¿no? con el rendimiento que ello supone entonces, bueno, yo de momento es que ahí sigo virgen como quien dice yo ya hace tiempo que he migrado por las cuestiones que acabo de mencionar a la partición Bootcamp que te permite el sistema operativo de Apple desde siempre bueno, desde siempre, desde hace ya muchísimos años Apple trae de serie, MacOS trae de serie lo que es el Bootcamp, poder instalarte Windows de forma nativa en una partición aparte, para que tú puedas tengas arranque dual, ¿no? como si fueran los Linux y eso apretas la tecla Alt, dejas apretado cuando enciendes el ordenador y eliges si quieres arrancar en Mac o si quieres arrancar en Windows, podrías configurarlo para que te arranque directamente en Windows o podrías configurarlo para que te arranque directamente en Mac yo por defecto entro en Mac si no aprieto nada, pero si dejo la tecla Alt te salen las dos particiones y dices, oye, quiero el Windows entonces yo ya hace ya unos años que ya he migrado directamente para jugar salvo para emuladores y cosas de estas, ¿vale? pero lo que son juegos nuevos he migrado directamente al PC y ya no me complico veremos, de toda manera le daré una oportunidad con el Metal 2 a ver qué tal funciona y a ver si se nota ahí realmente el estirón ese, ¿no? y luego la característica ya que es el Sumun, que es digamos la característica estrella de este año del nuevo sistema de Apple y es el sistema de archivos el sistema de archivos ha cambiado nuevamente tanto para los dispositivos móviles iOS como aquí en MacOS y esta característica llevamos con el mismo sistema de archivos no es ninguna broma desde que existe Apple en los últimos 30, 30 y pico años llevamos con el mismo sistema de archivos que funcionaba excelentemente bastante superior al que hay en Windows por ejemplo, una tarea tan simple como copiar y pegar copiar y pegar os hago un ejemplo que acabo de hacer hoy una copia de seguridad de mis vídeos, de mi biblioteca de vídeos de Final Cut al disco duro externo 300 y pico gigas los hacen menos de una hora sí, lo he dicho bien en menos de una hora, más de 300 gigas eso es impensable en Windows te pones a copiar cualquier cosa y eso tarda media eternidad, ¿vale? estoy hablando siempre con un disco duro como el que yo tengo uno normal y corriente de 7200 revoluciones que no es ni SSD ni nada de los de toda la vida, ¿vale? entonces, pero eso funciona así de siempre en Mac no es cuestión del High Sierra es de siempre lo he notado desde el minuto uno que me he pasado a Mac cuando empecé yo que era con Panther si no recuerdo mal hace ya muchísimos sistemas ya ni recuerdo el número de sistema ya lo notaba viniendo del mundo de Windows del XP por aquel entonces que en Mac copiaba muchísimo más rápido esas operaciones sobre todo con sistemas o con archivos pesados o cuando hay muchos archivos de esto que te indica pues yo que sé vamos a poner un ejemplo un set de rons, ¿no? de miles de rons de juegos antiguos en Windows tardaba mil veces más que en Mac pues bueno, ahora han cambiado el sistema de archivos con la llegada de todas estas nuevas unidades Flash y los discos SSD todo este rollo y es que ahora las demos que han hecho es apretar copiar pegar ya está instantáneo pero cuando digo instantáneo es instantáneo es que no sale ni la raya ¿vale? entonces es absolutamente brutal ¿no? cómo opera el nuevo sistema de archivos pero hay amigos amiguetes de los desconocidos los que tenemos discos normales nos quedamos fuera de de ese parámetro a no ser que tú cojas y cambies y le pongas al ordenador un disco de estos nuevos y porque yo realmente no noto nada sigo operando exactamente igual y por ejemplo en algo tan básico como encender el ordenador o apagarlo a posteriori lo típico vas al menú de arriba y pones apagar ¿no? pues tanto encendiéndolo como apagando esto cada vez pesa más y sigue exactamente igual de lento que iba antes ¿vale? el sistema exactamente igual de lento que iba antes no me ha mejorado nada el rendimiento tampoco ha empeorado pero no ha mejorado nada el rendimiento con respecto a en este caso a Macos Sierra y sí que ha empeorado muchísimo con respecto a por ejemplo lo que teníamos en un vídeo que hice ya hace mucho tiempo de que para mí el mejor sistema que había tenido Apple es el que tengo ahí arriba Snow Leopard para mí es simplemente más genial que menos recursos consumía el más estable de todos eso es una auténtica genialidad de sistema operativo ahora con estas actualizaciones todos los años a mí no me acaba de convencer que un sistema operativo de ordenador tenga que cambiar todos los años no acabo de ver yo esa jugada o bueno cambiar o venderlo como un como un cambio nuevo es verdad que por ejemplo por contra del mundo de Windows nosotros al igual que Linux todos poseedores de un ordenador de Apple pues siempre tienen actualizaciones gratuitas todos poseedores de un aparato móvil de Apple siempre el sistema operativo es completamente gratuito no pagamos ni un duro eso también hay que reconocerlo y cosa que no pasa con Windows pero sí que es cierto que con los años se ha ido empeorando y algo tan básico como arrancar sí arranca muy rápido tú parece que entras en lo que es el escritorio muy rápido ojo estoy siempre hablando desde el punto de vista de un disco normal es que yo tengo el SSD sí vale lógicamente te vas a pulir a mi arranque pero con la gorra pero desde el punto de vista de lo que yo poseo un disco duro normal y corriente entonces él sí entra bastante rápido en lo que es el escritorio sí pero eso es engañoso pasa exactamente igual que con el Windows te carga el escritorio pero por detrás está cargando todavía un tiempecillo de tal manera que si tú te pones a abrir cualquier aplicación tarda mucho en abrirse hasta que no pasa un minutillo por ahí que acaba de cargar todos los procesos y demás que tenga que meter en memoria el sistema operativo de marras aquello no funciona perfectamente y para apagar pues más de lo mismo tú apretas a apagar pero allí sale la ruedecilla y tarda un rato en apagarse vale no es instantáneo no es apretar apagar y se apagó no es apretar apagar y a lo mejor dentro de 30 segundos pues me apago entonces bueno en ese sentido yo no dudo que MacOS High Sierra es un buen sistema operativo seguro que los que tengáis un disco duro de los nuevos sobre todo notaréis un incremento de rendimiento espectacular espectacular pero yo tengo que decir que por las características de mi ordenador que ya tiene 4 años los hizo ahora en estas fechas estoy exactamente en el mismo punto que estaba con MacOS Sierra vale exactamente igual ni mejor ni peor estoy lo mismo como si no hubiera actualizado lo mismo de todas maneras trataré de de más adelante animarme y darle un tiento a lo que son otra vez los juegos intentar cargar algún juego de estos de Steam y tal de estos nuevos a ver si con el Metal 2S da un estironcillo para arriba y son más son más accesibles así que con esto y un bizcocho gente como siempre digo muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias por comentarlo por suscribiros compartirlo y todas esas cosas y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos adiós gracias